Sigueme y te sigo Sigueme y te sigo Sigueme y te sigo Mami Para la rumba es que nos vamos Bebiéndonos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sigueme y te sigo Mami Para la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Bailando nos desquitamos Pega a mi CJ Mario Andretti Ella no está enamorada de mi Pero me quiere vencer Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mi Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su partner El que le quita las ganas Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro con una mano Lo paro que tú a mí Yo, yo, yo me va en taxi Yo, 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 yo Me va en taxi Ella es tu convencional Pero no importa si te crees Si no mi puta se hace vino por ahí Yo, yo, yo me va en taxi Yo, 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 yo Me va en taxi Hola que tal amigos Les saludo a Donomario Estás escuchando lo mejor de mi música De manos del DJ Mario Andretti Yo ni me salió pico Después le puse duro Y la maté en la valla Llena de esa alma Que el sol está que quema Con tu traje bueno Y vamos pa' la playa Y la maté en la valla Y la maté en la valla Que nadie sabe más Que el sol está que quema Con tu traje bueno Y vamos pa' la playa Pa' que me caliente Pa' que tú me canta Báilame así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta